Bueno hermano, yo estaba en el estadio anoche y Hanny lo que hizo de ahí fue para adelante fue un irrespeto. A él lo primero fue que el coach de banca de Ángelo Jiménez cuando él estaba en el círculo de espera que lo sacaron fue a decir cómo venía el pitcher nuevo porque el cogido cambió el pitcher y ni lo miró. De hecho, de Ángelo hizo un gesto como de desagrado porque ni le prestó atención y cuando él fue a batear, a él lo mandaron a esperar y le tiró el primer lanzamiento. Y entonces cuando él venía caminando ahí fue que él hizo ese gesto al manager como dice que yo soy el que sé. Y de hecho se incomodó porque cuando el manager fue donde él ahí, que entró el dogado se quitó la chaqueta y la tiró para los fanáticos y dijo como no vuelvo más. Eso fue lo que él hizo para que ustedes sepan. Yo dudo que él siga jugando pero eso es un irrespeto al equipo, a los fanáticos y a todo el mundo hermano. O sea, por más super estrella que usted sea, usted no puede hacer eso. El día antes él vatió dos veces con la base llena y se hizo bajo. ¿Entendés? Él está metido en el lón y no cree que lo pongan a sentar. No cree que lo sienten. Entonces eso fue lo que dijo Jan Lee. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!